y seguimos en este futuro sustentable la térmica sigue subiendo melga 29 4 acá estamos un poquito más solgados sí pero igual me preocupa preocupa porque no es una temperatura normal para un principio de octubre y esto habla un poco de las diferencias del clima y estas estos cambios de cambios climáticos que decimos producidos por la producción por la poca cuidada cuidado del medio ambiente pero recién hablábamos de una industria donde el foco es el bienestar animal y ahora vamos a hablar de una industria donde el foco es el cuidado del suelo las perspectivas del agro y el aporte de los fertilizantes por eso vamos a hablar con valeria caliba coordinadora de comunicación corporativa de pro fértil valeria muy buenas tardes la melga y pablo gago te saludan cómo estás hola muy buenas tardes a todos saludos a la audiencia y bueno gracias por esta comunicación no gracias por atendernos porque en un país tan agroindustrial es muy importante el uso de nuestro suelo en algunos casos como dicen en el norte de la pachamama y en el caso de ustedes son una empresa especializada en la producción y la comercialización de fertilizantes para para el agro contanos un poquito cómo se puede optimizar este rendimiento de cultivos de manera sostenible exacto como bien lo decís pablo primero que nada hablar de que justamente el propósito que tiene para sentir está directamente alineado a la sostenibilidad porque justamente lo que producimos en la compañía es un insumo un nutriente esencial para cultivos como el trigo maíz elevada economías regionales que utilizan a este un cliente de la urea ganurada y con economías regionales como cultivos como el limón la caña de azúcar extractivas de yerba mate y que nutre justamente del nutriente que aporta la urea que es el nitrógeno y para llegar a este a tener este nutriente lo que hacemos básicamente es transformar la energía en nutrientes en alimentos porque el insumo fundamental la materia prima para poder para poder producir urea ese gas natural a partir de la natural que como todos sabemos bien en las cuentas de las esferas del sur de nuestro país y bueno ojalá dentro de muy poco se también esté disponible el gas de vaca muerta lo que hacemos es transformar ese gas como tenemos el hidrógeno con nitrógeno del aire y a partir de un proceso que se da en la planta de producción que está en el área blanca lo que hacemos es obtener este nutriente que aporta la mayor cantidad de nitrógeno de todos los nutrientes que existen en el mercado y es así que logramos poder justamente producir en la industria nacional este fertilizante que si no lo produciremos acá en argentina se tendría que importar con lo cual más de 22 años de alguna manera vino a sustituir importaciones de un país muy rico como el nuestro con energías con sueros muy ricos con campos un país agrícola ganadero es el cuarto país del mundo tuvo la oportunidad con instalación de profesores y con aplicación del proyecto de justamente agregar valor al gas transformando bien un nutriente esencial para estos cultivos que funcionaban eso es el día a día de la compañía y ahora te corro un poquito de lo que nos contaste de lo digamos de la presentación que hiciste pero fértil para empezar a hablar de sustentabilidad porque han presentado también un nuevo reporte y en ese reporte qué indicadores son los más salientes cuáles son los ejes que a tu criterio empiezan a marcar los lineamientos de o el camino que la compañía toma en este 20-23 exactamente es eso lo que la compañía viene llevando adelante es un camino sostenible o sea la única forma de poder producir conseguimos a la empresa que forma parte de nuestra adn es hacerlo de manera sostenible sustentable conservando los recursos para la producción utilizando menos recursos para poder utilizar nuestros procesos y en ese sentido desde hace más de 20 años podemos mencionar muchísimos hitos en materia de sostenibilidad pero bueno justamente la invitación que hacemos año tras año desde hace más de 12 años es recorrer nuestro reporte donde justamente lo que hacemos es reportar los indicadores más relevantes en materia de sostenibilidad y ejemplos de estos podemos encontrar algunos de los que mencionamos en este reporte que lanzamos en la semana pasada tiene que ver con justamente el récord de producción y también quiero detener un ratito porque cuando hablamos de récord de producción en significa mucho más que producir más cantidad de edad de más bajas de edad y más de la duridad tiene que tratar de hacer al mercado argentino con una producción nacional el año pasado justamente por optimización de los procesos por disminuir el consumo de de agua y recambios en tecnología para poder hacer más eficiente lo que decía recién logramos superar la capacidad de producción que es de 1.300.000 toneladas anuales llegando casi hasta 1.400.000 el récord exactamente que reportamos en el último recorrido es de 1.377.000 toneladas de fertilizantes incrocinados que justamente vienen a nutrir y alimentar y a duplicar y aumentar la producción de los cosechos ¿no? Otro edicto en materia de sostenibilidad reportado el año en el informe del año pasado que como comentamos recientemente tiene que ver con la certificación del IFA el IFA para poner el contexto es la asociación internacional de fertilizantes que justamente dirigió por segunda vez a la compañía con un gase de excelencia por justamente reconocer la seguridad en los procesos y la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto desde que entra el gas el agua a la planta de producción de media blanca hasta que logramos generar ese ganito de esa pelotita blanca de 2 a 4 milímetros que le sigue al productor para incorporar al suelo y sobreponer los nutrientes y con cada cosecha se van con los cultivos ¿no? Valeria te hago un alto ahí no te hago un alto porque está muy bueno que sean reconocidos internacionalmente que sigan avanzando y que suban los valores de producción pero también te quería preguntar ¿cuáles son los valores de inversión o capacitación en materia ambiental? y en materia ambiental la compañía viene invirtiendo desde el primer día como decimos recién si hablamos de inversión podemos hablar hasta inclusive empezando por la instalación de la planta para tener una producción nacional de especies artificiales es más de 35 millones de dólares la inversión inicial en materia de medio ambiente año tras año las inversiones superan los 30 millones de dólares en conceptos de insumos y de contratación del personal año a año son más de 75 millones de dólares también por eso si vamos a hablar de números es muchísimo y si me gusta más hacer poco en el impacto que esto genera por eso vuelvo de nuevo al punto inicial que mencionaba Pablo que tiene que ver en qué se traduce ¿no? el vecino, el oyente que nos está escuchando dice bueno y eso ¿cómo me llega a mí? ¿no? y llegan justamente en más cantidad de alimentos que se pueden producir para una población en constante crecimiento hoy somos en el planeta tierra más de 8 mil millones de personas ¿sí? en la misma superficie del planeta tierra tenemos que ser capaces de producir alimentos para una población que va a seguir creciendo y según los datos de la FAO en los 1051 van a ser más de 10 millones de personas con lo cual en una superficie cultivable que es solamente del 3% o sea el planeta tierra sacamos los océanos y los males la superficie de tierra en el planeta tierra es del 10% pero no se puede sembrar alimentos en esa superficie porque en ese 10% que estamos hablando también en ese 10% tenemos bosques, selvas no se puede avanzar sobre esa región para poder producir más alimentos entonces hay que estar más eficientes y en la misma superficie cultivable ser capaces de producir el doble de alimentos en muy pocos años ese es el gran desafío ¿no? ese es el gran desafío y también y también de dejar nuestros suelos fértiles para que las generaciones futuras puedan también producir sus alimentos y un dato que es sumamente relevante bueno todos creo que hoy ya estamos familiarizados con los famosos Hale los gases de este invernadero ¿no? es producto de toda la actividad cualquier actividad humana genera genera un impacto ¿no? pero bueno en este caso estamos hablando de una actividad agroindustrial y que tiene impacto y que justamente el IFA lo reconoce porque no solamente se produce de manera sustentable sino que lo logra a lo largo de todo el ciclo de vida del producto hasta cuando llega a las manos del productor se acompaña al productor capacitándolo en el uso y lo que nosotros llamamos las 4 R's las 4 R's también bien ¿no? pero serían las 4 recomendaciones que se les hace al productor para no aplicar el fertilizante en cualquier momento sino es en las dosis justas en el momento justo en el lugar adecuado y eso también forma parte de las estrategias de materia de sostenibilidad el acompañamiento al productor cuando el producto le llega en hacer análisis de suelo nosotros somos para cuando uno nosotros somos seres humanos comparándolo con el cultivo para poder tener una alimentación balanceada bueno no obviamente también hacemos chiquillos anuales hacemos análisis de sangre para ver cómo están todos nuestros parámetros y poder incorporar los nutrientes que necesitamos para tener una vida más saludable del mismo modo el productor lo hace con sus cultivos ¿no? hace análisis de suelo para ver los déficits los déficits o los requerimientos que va a tener ese suelo para el cultivo para el próximo cultivo que va a sembrar entonces será fósforo será nitrógeno será zinc será boro y en función de las dos en ese suelo tiene que hacer la aplicación adecuada de nuevo no solamente para que el cultivo sea más sustentable y más nutritivo sino que también ese suelo no pierda capacidad productiva porque el suelo es un recurso no renovable como el aire y el el aire del gas y el agua ¿no? Exactamente Valeria para ir cerrando que no tengo mucho más tiempo pregunta nuevo reporte de sustentabilidad ¿cuáles son los temas que quedan en el DEVE y que la compañía está mirando para el próximo reporte? Nos invitamos a recorrer nuestro reporte de sustentabilidad que está publicado en nuestra página web y ahí también las iniciativas que lleva ahí están detalladas todas las iniciativas que la compañía lleva adelante también en materia de diversidad e inclusión el vínculo que tiene la compañía con todos sus stakeholders con sus públicos de interés y las iniciativas que lleva adelante con ellos bueno Pablo vos has sido partícipe también porque nos has entrevistado en otras oportunidades donde hemos informado con iniciativas que llevamos adelante con nuestras comunidades vecinas y es muy fuerte el vínculo que la compañía desarrolla sobre todo en Ingenieres Web donde estaba implantada la planta y bueno todos los programas con la comunidad están detallados nuestros reportes y que los invitamos a leerlo y a consultarnos también por todo este desarrollo te hago la última consulta porque me acaba de llegar de un oyente vía Whatsapp que en materia de descarbonización si la compañía hizo algún cambio en su matriz energética en el tema producción sí recientemente hace muy poquito hace dos meses firmamos un acuerdo un segundo para que justamente podamos reducir a cero las emisiones de alcance de gas en efecto invernadero perdón a partir del reemplazo del consumo de energía eléctrica por energía de fuentes renovables o sea que el 100% de la energía eléctrica que se consume en el proceso va a provenir de fuentes renovables y esto nos llena de orgullo es un trabajo enorme que venimos llevando adelante con el CUNYP de salud desde hace más de cuatro años cuando terminamos de tener acuerdos Valeria muchísimas gracias y felicitaciones por la presentación del reporte muchísimas gracias a ustedes saludos a la audiencia muy buena semana hasta luego gracias hasta luego y era Valeria Caliba la coordinadora de comunicación corporativa de ProFertil que nos contaba de cómo esta empresa agroindustrial que produce ese fertilizante tan esperado como la urea granulada que le aporta el nitrógeno a nuestros suelos y a los cultivos nos contaba el cuidado del suelo el cuidado la responsabilidad de manera sostenible pero también esta necesidad de producir más alimentos en un mundo que los necesitan o no Melga que no se estira la superficie es la misma es la misma y cada vez somos más entonces ese es uno de los desafíos además acompañándolos con políticas de sustentabilidad dentro de la compañía como esto de la eficiencia energética bikin la eficiencia de la eficiencia